9 de marzo del 2022, vinimos a las 11 de la mañana al consulado de Montreal a depositar el voto y resulta que el voto de José Ángel apareció como que ya lo hubieran hecho, es decir, ya votaron por él. Tratamos de solucionar el problema, se llevaron la cédula para un lado, para el otro, verificaron, hicieron aquí y allá, la consul hizo su trabajo, hablaron con la registraduría en Colombia y la representante de la registraduría lo único que nos dice es no se puede hacer nada porque fue un error del jurado, eso no se justifica, no se justifica que simplemente nos digan es un error del jurado y la cosa se quede así, es decir, votan por uno y no hay nada que hacer, simplemente votaron y se acabó. Entonces yo pienso que si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país, no hay cómo cambiar a Colombia. ¿En qué país? No tenemos nunca cómo cambiar a Colombia, estamos en Canadá, estamos en Canadá y aún así sigue la situación. Entonces, colombianos, mucho cuidado, en el exterior votamos a conciencia, en el exterior votamos porque sabemos que Colombia necesita un cambio, pero de esta manera no se pueden lograr las cosas. Bueno, mucha atención. Gracias.